Hoy como mañana y como siempre y de enero a diciembre una cama blanca como la nieve será nuestro repugio de seis a nueve de seis a nueve a escondidas tengo que amarte a escondidas como a escondidas cada tarde mi alma vibra y mi cuerpo arde a escondidas cada tarde te siento piel de ángel ¡Gracias!